Muchas gracias a los tres ponentes por sus presentaciones. Yo creo que, incluyendo de las sesiones anteriores temas pendientes y con algunas coincidencias en lo que han presentado nuestros ponentes de hoy, espero que el coloquio sea fluido. En primer lugar, creo que casi el tema más común entre las tres ponencias de hoy ha estado fundamentada en la relación entre pensamiento y obra. En el caso de Luis Rojos ha hablado de un discurso que se va construyendo, la práctica de Rafael es una práctica discursiva donde la mediación entre ese discurso y la manera en que se materializa la arquitectura se hace a través del dibujo, sin que esto quiera decir que sea la obra construida necesariamente el ámbito donde se recoge ese pensamiento, sino precisamente la mediación o tránsito que se ejecuta a través del dibujo. En el caso de Maite no ha sido quizá más suspicaz respecto a esa relación, en cuanto considera que es posible que la teoría pueda llegar a ser independiente en muchos casos de la propia obra y que, por ejemplo, los artículos, supongo, sobre todo por las referencias que ha hecho a la compilación de Opositions, como Antipology y otras reflexiones teóricas, pueden tener un contenido que va más allá o es paralelo a los otros textos que suelen ser más explicativos de la obra. Y en el caso de Nicolás Reis ha hablado de una práctica reflexiva, como característica de la manera de hacer de Rafael Moneo. Me gustaría que, de alguna manera, cada uno de vosotros ahondara un poco más en definir esa relación, porque parece que no acaba de haber un acuerdo, incluso hay posiciones hasta cierto punto confrontadas, respecto a cómo entenderla. Bueno, yo lo que quería decir, lo que quería explicar, lo que me gustaría decir, es que creo que uno de los valores más interesantes del trabajo del profesor Moneo tiene que ver con esta doble condición de control. de un lado, de la obra desde el discurso, y del otro lado, digamos, del discurso desde la coherencia. Entonces, este doble solapamiento que permite, si uno lee los escritos del profesor Moneo sobre sus propias obras, entra en un mundo en el cual, entra en un entorno, en un discurso, con una condición definida, con una forma, en el cual las cosas tienen una razón de ser que es consistente y en el que la historia siempre tiene un papel importante, en el sentido de que siempre establece, digamos, el origen de la explicación en el origen del conocimiento de los procesos que producen la forma. Y esos procesos que producen la forma están arraigados en la historia, pero son independientes de ella, porque no es la cuestión estilística o la cuestión particular de los ejemplos. No creo que sea Scamotzi o Palladio los que expliquen por qué las cosas son como son o deben ser entendidas del modo en que deben ser entendidas, sino más importante que, en realidad, los problemas de la arquitectura están realizados en el tiempo, pero son independientes del tiempo. Y entonces esto, en realidad, es lo que hace que este discurso encriptado, este discurso cerrado, en su propia coherencia sobre la forma y la historia, en realidad se haga a la vez contemporáneo en el sentido de que reconoce que en realidad la historia es una estructura, una superestructura, en la que nos gustaría, en la que nos encantaría encontrar una explicación, del mismo modo que el organicismo le hubiera encantado encontrar una explicación en la forma natural. Pero ¿qué es la condición del siglo XX? ¿Es la condición de la modernidad o de la contemporaneidad? El estar llamado a la decepción inevitable. Entonces, yo lo que creo es que lo más interesante es que uno puede comprender la obra y no necesariamente uno tiene que, digamos, ni valorarla ni juzgarla, porque en realidad es una cuestión que se dirime en el pensamiento, es sobrecomprender las cosas, sobreentender. Y yo creo que eso es lo que la hace tan atractiva y a la vez la hace tan distante, porque en realidad necesitas jugar el juego con esas reglas o si no te quedas fuera. Por eso te convoca y a la vez te excluye. Y creo que en ese sentido hay una cuestión generacional. Y yo por eso creo que es interesante, a mí me parece interesante, construir el perfil de ese discurso y el modo en el que ha batallado, porque Rafael es una persona extremadamente constante y poco dado a la autocomplacencia, cómo ha batallado a lo largo de los 90 o principio del siglo XXI para conservar la coherencia, para conservar la integridad de ese discurso. Eso es lo que a mí me parece. Bueno, yo no quiero responder nada, pero no puedo responder nada. Bueno, no sé, quizás yo un poco reordenaría la cuestión saliendo de este dilema de si la teoría es independiente o no de las obras, un poco reordenando, reformulando la cuestión. Bueno, en el caso que nos ocupa, que es Rafael Moneo, también tengo que hablar por mi propia experiencia de lo que he conocido de su obra, sin trabajar nunca con él, pero sin embargo he tenido largas conversaciones sobre temas muy variados también de sus obras y de lo que yo misma podía trabajar. Y lo que siempre he visto es una capacidad extraordinaria como de entrar en discursos de otros, que esto es importantísimo. No solamente es construirse uno como su propia teoría, sus propias reflexiones, sino entrar en discursos y también muchas veces completamente ajenos. De hecho, ahí están los libros también sobre otros arquitectos, que intenta desentrañar los procedimientos que otros arquitectos utilizan. Y luego también la capacidad para entrar en discursos que no son los suyos. O sea, esto es también muy importante. Yo creo que lo que tiene sentido de estas sesiones es también no solamente a qué conclusión llegamos, de si la teoría es independiente o no, son problemas que nunca vamos a resolver, sino en qué términos a cada uno de nosotros afronta este tema de la arquitectura de Moneo, en nuestro caso de la última etapa. Pues, como decía Nicolás Ray, por ejemplo, ha traído el tema de las influencias, es muy importante, influencias anteriores, de cosas que hayan influido sobre la obra de Moneo y la influencia que él ha tenido sobre otros, incluso colocando unas cosas tan evidentes como imágenes, es decir, bueno, estos edificios tienen que ver con estos. Luis habla de la invención, del tema de la imitación, o sea, todas estas polémicas pues también tienen una larguísima historia. Y bueno, yo he intentado también colocar como algunas cuestiones que dejan más abierta, no tengo la respuesta para esas preguntas, simplemente plantearlas. Y que es una manera también de aproximarse a la obra de Rafael teniendo un poco cierta osadía de entrar en algo que él mismo ha visitado con más solvencia que nadie. Esto, desde luego, lo que él pueda decir sobre su obra es mucho más interesante que lo que podamos decir nosotras. Pero yo creo que no está de más el que haya como alguna fisura por la que uno pueda penetrar, incluso dar algunas interpretaciones no muy, digamos, no muy contundentes en el sentido de tomar una posición u otra, sino de ver en qué términos se plantean estos temas. Y para esto las palabras también son muy importantes, la influencia, la invención, la historia, el gran edificio, toda esta serie de cosas que serían como ir rodeando a esta especie de gran ciudad, rodearla de unas entradas que muchas de ellas pueden ser hasta poco esperadas. Si yo quisiera añadir algo también. Me ha encantado que hablaran de Goethe. A mí me parece que Goethe es absolutamente fundamental para la cultura europea y es un entusiasta romántico, ¿verdad? apasionado por la arquitectura. Italia, las poesías estructuradísimas y luego esa especie como de ten con ten entre los dos. A mí eso me parece que es un elemento absolutamente esencial de cualquier creación. Esa es una realidad. En cuanto al vínculo entre la teoría y la práctica, Rafael muchas veces ha hecho referencia a la filosofía de Luigi Perusen, italiano. Yo he intentado leerle y es dificilísimo, francamente. Entiendo que lo que hace es recalcar esta necesidad doble de interpretar el proceso de la creación. Así que cuando haces algo pues se convierte en una crítica y cuando criticas pues es una especie como de creación. Y aparte de la cultura, de la invención, pues hay, entiendo yo, dos cosas que me quedan tras lo que describe Rafael. En primer lugar, es importante pensar que los arquitectos son ingenuos. No, uno no inventa de la nada, uno no se saca nada de la manga. O sea que habría que pensar en estas ideas preconcebidas que por qué no van a ser relacionadas con la cultura. A lo mejor, pues hemos estudiado en el pasado y hemos entendido ideas. Pero yo creo que la invención es completamente subjetivo como actividad. No podemos, como en los años 60, la gente planteaba metodologías de diseño y apuntaban criterios susceptibles de ser medidos y decían, bueno, de alguna forma, pues Christopher Alexander y demás vamos a conseguir un diseño importante que emerja. No se puede. Ni tampoco se puede hablar de los contextos históricos. Les pides a los alumnos que lo hagan y lo hacen bellamente y luego les pides que diseñen algo y diseñan algo horroroso. Esto yo creo que pasa en todas partes. Pero contar con esta educación, esta formación cultural es importante. Claro, pero luego está la segunda parte y es ese proceso analítico que es el que se ciña a la crítica. Yo creo que el proceso en sí de la invención, y no soy original al decirlo, Carl Popper, Iscombrick, nominalistas conocidos, filósofos, historiadores del arte, famosísimos emigrados a Inglaterra, pues a todos se les ocurrió que primero haces y luego consigues que encajen las cosas. Cuando Constable pintaba, lo primero que hacía era colocar un poquito de verde aquí, un pegotito de verde, y luego decía, ¿quiero este verde así o no quiero este verde así? ¿Y qué haces? Pues lo pintas, lo pintas por encima, lo abandonas, lo dejas. Esa es la opción analítica. Así que este proceso doble, pues es difícil, ¿no? Pero yo creo que sí que forma parte de nuestro ser. Este proceso, este análisis, esta importancia de la serie y el proceso de la invención. Y la arquitectura tiene que conjugar ambos. A menudo vemos que se dan estas combinaciones, pero que las proporciones no son ideales. Otra de las cuestiones que ha salido muy a menudo, no solo en esta mesa, sino en mesas anteriores, tiene que ver con la relación de los edificios de Rafael Moneo con la ciudad. Generalmente siempre se ha entendido desde el punto de vista más genérico que se quiera pensar que la arquitectura de Rafael Moneo es contextual. Incluso se ha llegado a decir que en estas sesiones, creo que ha sido Maite en particular que ha hablado de que un cierto rastreo de unas trazas históricas o de unos precedentes garantizaban el éxito de un tipo o de la respuesta que se estaba dando. Sin embargo, también es cierto que hay edificios tremendamente exitosos dentro de la carrera de Rafael Moneo que difícilmente encajan dentro de estas definiciones. Como por ejemplo, cuando estaba explicando Luis Rojo el Cursal, hasta qué punto hay unas trazas históricas o unas huellas que sean capaces de explicar la actitud que el arquitecto ha tomado hacia esa resolución. Y me gustaría que habláramos un poco de esa relación un poco compleja y no tan evidente como parece normalmente que Rafael Moneo mantiene con la ciudad y con la realidad existente. Bueno, yo creo que en realidad depende de la... Esto es que en gran parte está en las propias declaraciones de Moneo. Depende del proyecto. O sea, por supuesto no es igual el Cursal que está en una playa que Murcia que es una plaza donde está dominada por monumentos pero en todo caso habría como estas dos situaciones. Si miramos por ejemplo todas las intervenciones o las propuestas de los otros arquitectos que se presentaron si trataron de mostrar una cierta continuidad con la fábrica urbana existente ¿no? Quizá ahí incluso iba en contra de lo que precisamente se esperaría de un arquitecto como Moneo. Bueno, yo no creo que el tema de la inserción yo lo que sí comentaba en mi intervención es la idea de que en intervenciones urbanas propiamente urbanas de que están insertas en el propio tejido de la ciudad como es el caso de la ampliación de un edificio como en ese caso por supuesto que hay grandes problemas porque la historia no es una para todos el edificio del Banco de España por supuesto cada uno interpretó que el edificio que ocupaba la esquina que ahora ocupa la ampliación era historia que debía ser mantenida o no o sea esto es también historia o de este edificio se puede prescindir esta es una de las grandes polémicas del concurso alguien toma su proyecto tomando esa premisa una lectura yo hablaba como de una cierta hay una cierta arqueología pero en esa arqueología hay unos estratos que uno considera que son los más válidos sobre los que apoyar su intervención o no en todo caso habría proyectos edificios de Moneo que por las dimensiones por las dimensiones y por la situación este tema de la trama urbana digamos de la historia urbana ya no sería aplicable es el gran edificio la isla de Barcelona pues es que esto es varias manzanas es una dimensión que está por encima por encima de su propio contexto incluso y que además se adueñaría del propio tejido de la ciudad esto conviviendo con otras intervenciones en esto yo creo que las situaciones que dependen esto también hablábamos en la intervención es que no hay como una manera de actuar que depende del proyecto en qué caso en qué sitio y por supuesto no hay una única manera de actuar cada uno lee la historia de la manera que la lee y actúa en consecuencia yo creo en el caso de Moneo es que él mismo explica yo le he oído explicar el concurso para el Salón de Reinos y explicaba perfectamente cuáles eran las trazas del palacio anterior y cómo el proyecto que más se aproximaba un poco a esta recreación si no vuelves al estado original al menos como el más exitoso y el más el que tendría más posibilidades de generar un buen edificio yo es que creo sinceramente que el problema es más complicado y nos excede a todos y por lo tanto volvemos a la cuestión de la construcción del discurso vamos a ver de qué ciudad estamos hablando qué ciudad debe ser tenida en cuenta qué historia de qué historia de qué ciudad qué discurso sobre la ciudad es aquel que debe ser tenido en cuenta la forma de la ciudad la forma de la ciudad es un discurso sobre la ciudad hay un momento en el cual las ciudades son interpretadas entendidas descritas contadas de acuerdo con una razón y esta razón de la ciudad que produce esta simplificación de la relación de la arquitectura con su realidad que se llama contextualismo que entiendo que el propio profesor Moneo ha rechazado por insuficiente para explicar la complejidad de los problemas de la arquitectura en realidad nos hace preguntarnos qué hacemos cuando la ciudad es genérica qué hacemos cuando la ciudad no tiene forma y eso es una pregunta que uno no puede reformular insistiendo en que aquella ciudad a la que se debe dar respuestas a la que tiene forma porque no es nuestra la ciudad ni no es nuestra la arquitectura no es nuestro el mundo y el mundo no tiene forma a veces el mundo no tiene ciudades con forma con frecuencia y el mundo no tiene ciudades que responden a el concepto de la historia o la forma o la estructura que viene derivada de ambas y por lo tanto la pregunta es no digamos si la arquitectura del profesor Moneo es contextual o no sino en la medida en la cual el concepto o los principios o las teorías o estas argumentaciones a favor de lo contextual en realidad ahogan la arquitectura también del profesor Moneo en un en un marco en el que la hacen menos relevante y yo es lo que creo que deberíamos hacer o sea si de verdad nos gusta si de verdad nos interesa que a mi si creo que deberíamos primero entender que los discursos que se han construido sobre la obra de Rafael Moneo son recurrentes e insuficientes suficientes porque insisten en que todos los edificios son distintos porque responden a las condiciones del lugar yo no realmente después de pensarlo mucho modestamente es que no lo creo creo que realmente lo que es constante es el requerimiento de anteponer el conocimiento de la arquitectura y sus instrumentos en la construcción de la realidad no por interés en la realidad sino por interés en la arquitectura como instrumento capaz de construir la realidad con un valor de mejorarla y por lo tanto creo que deberíamos liberarnos de esta carga y flotar en la ciudad genérica en la ciudad sin forma en la ciudad contemporánea en la ciudad basura en la ciudad horrorosa en la ciudad sin valor y sin forma para poder encontrar en la arquitectura de Rafael Moneo el valor de las herramientas con las que la arquitectura ha respondido una y otra vez a lo largo del tiempo que no de la historia para construirla y entonces yo creo que realmente vamos me juego cinco euros a que aquel término contextualista no nos va a ayudar soy totalmente de acuerdo que la palabra contextual o contextualista es un término muy difícil y es ingenuo el contextualismo ingenuo además suele ser un desastre ¿no? hay arquitectos que tienen diferentes temperamentos hicisteis referencia a Paladio y cuando se construyó el palacio de Venecia Paladio luego bueno pues hizo una reinterpretación clásica sin tener en cuenta la historia del edificio precedente ¿no? y sin embargo luego se construyó un palacio parecido al que había habido antes y Paladio hizo sus proyectos por ejemplo para la catedral de Bolonia no tuvo en cuenta para nada la arquitectura gótica pero esa era la postura de Paladio Paladio idealmente a él le hubiera gustado construir el mundo tal y como él lo dibujó a lápiz libre pero yo sería más optimista que Luis en el sentido de que el desorden de la ciudad al final se arreglará a sí mismo se resolverá por sí mismo y que al final las ciudades van a ser desordenadas los dos o no y los artistas no es que tengan que luchar por el orden o el desorden pero tampoco debemos adoptar esa postura idealista de Paladio porque además no vivimos en la misma época y por lo tanto creo que la postura de Rafael Moneo sintoniza muy bien con un tipo diferente de contexto el contexto actual la dificultad del modernismo esa historia de fragmentación y esa preocupación sobre la autoridad la autoridad de los tipos ya sea la autoridad platónica o no no sé si merece la pena preocuparse por eso o no pero yo creo que la respuesta de Rafael es a un nivel filosófico diferente es una respuesta aristotélica y además sin revivos lo hace con una postura muy firme pero quizás sea más difícil de vertebrar y articular que la postura o la posición platónica eso sí una cuestión que se ha planteado antes de abrir al público en general es la coherencia de la arquitectura de Rafael Moneo hasta mediados de los años 90 también referida en la propia exposición con un cambio que era difícil de salvar y era cuando la arquitectura empieza a no ser dibujada como había sido hasta ahora la lápiz pero que incluye también muchos otros cambios esa internacionalización que le hace a un arquitecto trabajar con una gran cantidad de consultores una nueva ciudad se han hablado muchas cosas ¿no? ¿hasta qué punto esa lucha que manifestaba antes el profesor Rojo es una especie de contención o resistencia nostálgica y hasta qué punto es verdaderamente una posición útil y digamos operativa en la realidad contemporánea? No sé si... Yo por lo menos la entiendo no sólo útil y operativa sino me parece que es la la demostración de que el discurso construido la relación entre las ideas y las cosas tienen como objetivo verdadero operar en la realidad y es esta lucha que me parece que es la expresión misma de la inteligencia de los humanos el responder aquellas preguntas que uno no entiende yo creo realmente que esta discusión decía la profesora Muñoz que el profesor Moneo ha escrito mucho sobre otros arquitectos y es verdad que ha dado muchas horas de clase con bastante valor porque los arquitectos estaban en la habitación de al lado en el pasillo dando vueltas por la misma escuela hablando de su trabajo intentando explicarlo ya sé que es una figura retórica decir que no se lo estaba explicando a los alumnos se lo estaba explicando a sí mismo se lo estaba explicando a los alumnos y a sí mismo evidente ¿para qué necesitaría uno para qué necesitaría uno meterse en el enredo en la dificultad de explicar el trabajo de los demás para tantear las diferencias que hay con el de uno y para averiguar qué es lo que los otros han averiguado sobre el mundo qué es lo que los otros han descubierto sobre el mundo a través de la arquitectura evidentemente porque tiene interés yo creo que eso esa es la esa es la digamos lo que importa de el hecho de que haya escrito sobre los demás de esa manera es porque muestra porque es el síntoma del deseo la necesidad más bien el deseo la necesidad de encontrar una explicación de aquello de aquello que se opone aquello que le impide encontrar a partir creo de 1900 y tantos un acomodo natural en una cultura en un mundo intelectual en un mundo profesional arquitectónico en el que las cosas toman otras derivas en las que una arquitectura pensada desde la razón formal como es su caso no encuentran un acomodo fácil y es una discusión permanente con la realidad para intentar recolocar las piezas de esta discusión de esta descripción del digamos del puzzle de la arquitectura contemporánea y del pensamiento contemporáneo para que las cosas sigan siendo significativas para que su trabajo su pensamiento siga siendo significativo y por lo tanto creo que es claro que es absolutamente operativo y es operativo para él creo y lo ha sido para los demás porque muchas de las cosas que algunas de las cosas que hemos llegado a pensar sobre arquitectos como contemporáneos de los que ha escrito y hablado tienen que ver con este este roce entre posiciones o teorías yo creo que también tiene que ver con con lo que ocurre con la desprestigiada y pobre vida académica que es la única que vale la pena en realidad lo único que vale la pena es pensar lo único que vale la pena es en paso me refiero a los discursos lo que vale la pena es darse cuenta de que de que cada uno hará lo que crea mejor pero lo que es increíble es que uno esté haciendo una cosa con una absoluta convicción y aparezca otra persona otro movimiento otra circunstancia que plantea el mismo problema y da una respuesta que es radicalmente distinta y creo que eso es lo que ocurre con Gary en los finales principios de los 80 ocurre con 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 Kuljas ocurre con muchos de los movimientos que se produjeron a partir de 1990 y que obligaron a revaluar a reajustar la relación de su forma de pensar con respecto al mundo que no era no es una reacción defensiva a lo mejor sí en parte pero que no es una reacción defensiva es una reacción intelectual es decir hay que explicar por qué las cosas son iguales o distintas no sé si alguien quiere añadir de la mesa algo más o abrimos directamente o abrimos a la audiencia puedo decir algo ¿puedo decir algo? creo me gustaría hacer referencia a las ansiedades al libro sobre ansiedades teóricas porque me parece que hay un ego que es necesario para un arquitecto antes he descrito a Rafael como una persona modesta cuando sus intervenciones eran muy modestas por tener en cuenta el contexto pero creo que también para ser arquitecto tienes que tener ego tienes que pensar que eres el mejor porque tienes que crear algo a veces confían en ti para hacer un proyecto un lugar muy importante y para eso tienes que creer que eres el mejor tal y como yo interpreto el libro ansiedades teóricas bueno hay una descripción magnífica en la que él identifica en cada uno de los autores que estudia una serie de cualidades importantes sobre todo hablando de su primera obra ¿no? cuánto le inspiraron pero luego en cierto modo se convierte en una caricatura y decide yo no puedo hacer lo mismo no puedo copiar lo mismo y lo que es bueno para los alumnos es que Rafael muestra a los alumnos cómo tomar lo mejor de sus contemporáneos y de la historia y entender al mismo tiempo las fortalezas de muchos arquitectos cuya postura a lo mejor tú no compartes pero no por eso dejas de aprender de sus habilidades pueden ser arquitectos muy habilidosos pero con tal o cual problema dice Rafael Moneo ¿no? has planteado el tema de la diferencia ¿no? Francisco la diferencia entre sus primeras obras y las posteriores bueno yo mantengo una correspondencia con William Curtis que he entrevistado varias veces a Rafael hablando de sus primeras obras y la verdad es que él estaba bastante confundido decía ¿cómo una misma persona ha podido diseñar Logroño y luego hacer un proyecto como el de Mérida cuando son tan diferentes? no podía identificar un mismo estilo ¿no? y de hecho esto se convirtió en una ansiedad aguda para él sentía tanta ansiedad que le llevó a escribir cosas maravillosas sobre el tema estaba muy preocupado con ese tema pero yo creo que eso muestra más las limitaciones de una visión de la historia de la arquitectura que de las limitaciones de Moneo o de la obra de Moneo creo que vamos a abrir turno de preguntas al público no hay la primera persona que abre ahí tiene que haber una persona ahí hay una persona bien Gabriel al micrófono muy bien gracias Gabriel por abrir no el libro ese tan bonito que han escrito Nicolás Ray y Francisco González de Canales tiene un debajo del título dice creo que en este orden Teaching Writing Building no sé si en ese orden con el mismo tamaño las tres actividades yo creo que el trabajo de Rafael Moneo es sobre todo Building es decir y su interés está en los edificios por supuesto todos hemos aprendido mucho de unas clases magníficas que ha dado ha sido un profesor extraordinario siempre todos nos hemos aprendido también de los textos que ha escrito y en esos textos yo creo que se ha esforzado muchísimo en explicar lo que era la arquitectura como ha dicho Nicolás Ray la arquitectura de los otros para hacerse la útil a sus estudiantes para hacerla comprensible pero yo creo que toda esa conversación escrita o hablada estaba destinada fundamentalmente a construir la base para que su arquitectura fuera entendida y para que su arquitectura se levantara sobre esa base a mi me parece que Rafael Moneo es básicamente un arquitecto y todo lo que ha hecho un arquitecto que construye un constructor de edificios y que todas sus otras actividades van destinadas como he dicho a preparar ese terreno además creo que así se verá siempre y cada vez más yo creo que sus más importantes artículos por ejemplo el de la tipología o la vida de los edificios cuando se lean dentro de 50 años o más serán utilísimos para que los lectores de esos días entiendan lo que se pensaba en nuestro tiempo sobre esas cuestiones a las que él se refiere o cuando juzguen la obra de esos 21 arquitectos de los que él ha escrito por ejemplo y otros muchos más que también ha escrito para que se sepa lo que en el momento en que esas obras estaban siendo recibidas por el público una parte consciente del público entendía pero me parece que lo que dirán sus edificios construidos dentro de 100 años o 200 o 50 cuanto más duren mejor será muchísimo más porque ofrecerán muchísimos más discursos que los que ofrezcan sus palabras recogidas como hayan sido recogidas bueno yo no has hecho ninguna pregunta de abril con lo cual no puede decir cualquier cosa además has hecho como una afirmación bueno yo esta cosa de predecir el futuro pues es bastante difícil pero estamos es un momento muy difícil para para hacer lo que estamos haciendo yo lo he dicho al principio o sea estamos en un momento con una hablando como de una trayectoria muy larga pero al mismo tiempo no definitiva con lo cual cualquier palabra definitiva sobre esto habría que posponerla un poco ¿no? ¿de qué es más importante? en un caso que seguramente nos gustará a todos comparar que sería el caso de Wright ¿no? Manson escribió un libro que se llama Frank Lloyd Wright hasta 1910 ¿no? y una de las cosas que dice es si Wright no te hubiera muerto sino que no hubiera construido nunca más después de 1910 sería un gran arquitecto de la historia tendríamos una visión completa de una persona que ha hecho la época de las Prairie Houses pero Wright no murió en el año 1910 ni dejó de construir solo momentáneamente después siguió y siguió mucho más entonces la carrera de Wright es juzgada después de otra manera si decimos que cuando muy tarde ha aparecido publicada su autobiografía nos ha podido interesar más o menos pues más o menos que sus edificios pues no sabemos también interesa mucho la autobiografía los textos de Wright que son más o menos crípticos pues puede parecer que son mucho menos importantes sin duda que sus obras pero que no que en un momento dado pueden tener tanto interés o más para alguien en particular o que una obra primera puede tener más interés que una obra de madurez o sea que quiero decir con esto que me parece que no es momento de juicios definitivos de que lo que va a quedar en la historia o de lo que va no sabemos lo que va a quedar ya se verá ya lo verán las generaciones que estudien estudiarán a lo mejor pues no sé la revista a lo mejor la revista Opositions puede que no sea definitiva como en para la carrera de Rafael Moneo pero a lo mejor sí lo inscribe a mí me llamó mucho la atención lo he dicho ya el ver en la exposición del año del siglo entero 2000 por qué Rafael Moneo aparecía en los años 60 y 70 con un texto no con un edificio o sea aparecía ahí sin embargo en otro momento aparece un edificio esto quiere decir que bueno lo de cómo puede enfocarse y aparte de que no tenemos por qué todos tener como la misma la misma opinión ni la misma manera de ver hay gente que se interesa más por unas realizaciones como más más primeras seguro que se indagará mucho en las primeras obras yo hablaba el día pasado con un compañero Fernando Quesada de cómo en esta última época aparecen que lo decía él temas que ya había explorado Moneo muy pronto por ejemplo en este proyecto del obradoiro y sin embargo reaparecen en obras muy tardías entonces esta un poco vida de la obra en todos los sentidos yo creo que nos previene de juicios demasiado taxativos y demasiado definitivos me van a permitir que decía algo en un entorno de arquitectos cuando yo soy socióloga pero lo voy a hacer en homenaje a suyo porque he gozado tanto con sus edificios me lo he pasado también entrando en el prado y transcurrir y ver cómo la gente funciona allí en todo aquello que usted ha creado que yo creo que mi voz que no está dentro del oficio aquí les querría decir que la autorreferencialidad posiblemente en un momento determinado sea asfixiante yo estoy totalmente de acuerdo con el señor este que ha dicho que efectivamente en el futuro el testimonio de la obra de Moneo va a dar voz a lo que sus contemporáneos pensaron yo estoy completamente segura de que en la obra de Moneo no hay algo vivido hay algo que la gente y además en eso estoy con el profesor Rojo que creo haber entendido lo que él pretendía comunicar y que se siente así como un poco cabizbajo porque le parece que no ha comunicado bien pero yo lo he entendido muy bien a mí me parece que el profesor Rojo dice algo que es táctil cuando él dice se pone ahí a la vista de todo el mundo y se distancia es que eso es la obra de Moneo y el que no lo viva así es intransferible porque eso es una cuestión sensorial es decir ahí está la obra y entonces no hace falta ser arquitecto para vivirla no hace falta tener un juicio de arquitectura para saber que esa obra te transmite y te da vida y te da aire y no te asfixia los que somos sociólogos urbanistas sabemos perfectamente cuál es el efecto de algo sobre la gente lo sabemos las nuevas ciudades francesas que generan cantidad de subproductos negativos sabemos que están ahí y este no es el foro en el que se tiene que hablar de eso pero sí un homenaje a Rafael Moneo primero por ser español porque su arquitectura es profundamente española ¿en qué? en su modestia es cierto su arquitectura no es arrogante es profundamente modesta y si yo estoy ahora en un momento determinado siendo una persona totalmente pues acrata en cuanto a la arquitectura si yo evoco a Renzo Piano digo esto no tiene nada que ver con Rafael Moneo y sin embargo Renzo Piano en Italia y Rafael Moneo en España para mí que soy una total ignorante de arquitectura son ejemplos de lo que es y fíjese creo haber entendido lo que pretendía en los años 70 a Rafael Moneo aunque él desde el punto de vista me parece me parece que desde el punto de vista de la filosofía creo que estableció algo que en realidad no es tal yo tengo un concepto que se llama poética del lugar a usted no le gusta el lugar sin embargo usted utiliza la tipología y además se inserta y lo que quiere hacer con ese tejido anterior de ese lugar es lo que yo llamo poética del lugar poética del lugar es aquello que sin ser tangible lo evoca es decir es un intangible que en estos momentos se está trabajando desde las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones lo van a tener que captar lo van a tener que agarrar porque eso es volumen eso es de lo que habla Rafael Moneo en los años 70 y en los años 80 cuando todavía no estaba haciendo efectivamente los edificios que más tarde hará y luego la profunda profunda españolidad de la obra de Rafael Moneo consiste en que se adapta es tan profundamente modesto que le dan algo y él dice bien yo voy a ver cómo lo consigo cómo lo realizo entonces para mí la definición de la obra de Moneo es como lo ha dicho el profesor Wright es su profunda profunda modestia y entonces eso hace que tú no te sientas en un momento ante un edificio de Moneo como que fuera algo que te come no tú estás ahí y estás habitándolo y eso es el arte de Moneo y eso es lo que lo va a transmitir a las generaciones futuras por eso hay tanta gente joven aquí cuando a lo mejor en este mismo foro de arquitectos de otros arquitectos que no voy a mencionar no estarían los jóvenes ¿por qué? porque no interesa a ver alguien más encima la corta es así si alguien más quiere participar creo que es necesario pedirle ya que está aquí presente unas últimas palabras quizás a Rafael Moneo me considero audiencia y realmente me voy a quedar con las ganas de agradecer a quienes han hablado de mi obra tanto quienes están aquí conmigo ahora como quienes están en la mesa contestarles porque creo que debería hacerlo y podría hacerlo me parece también que incluso remitiéndome a lo escrito y a los edificios muchas de las cuestiones que se han suscitado hoy aquí que tienen para mí gran importancia incluso en los aspectos más anecdóticos como las posibles influencias creo que la respuesta se encontrará allá y hoy no es me parece la ocasión para entretenerme en esta conversación que me apetece mucho pero que voy a dejar al lado y sin embargo voy a pasar algo un poco más personal y tengo que decir algo acerca de lo intensos que están siendo para mí estos días y al decir estos días pienso en mi cumpleaños pienso en la exposición y pienso en estas conversaciones en estas consideraciones y quisiera decir lo que me siento me siento sobre todo extraño es una sensación de extrañeza de estos días de extrañeza cuando paseo por la exposición hay un momento que esa extrañeza viene de verme reflejado en las paredes y bueno si yo casi no estoy y lo que está es todo lo que está colgando en las paredes son todos esos edificios hechos todos esos dibujos esos son los que están dando el retrato de una persona que bueno se siente viva pero que realmente se siente también trasladada a toda esa obra que es seguramente más dueña de mi persona en estos momentos que yo mismo esa es una sensación de extraordinaria extrañeza una extrañeza la misma casi que siento en la exposición la siento cuando todos vosotros habláis de mi obra en un modo que pienso bueno a lo mejor hablarán así cuando ya no esté o hablarán y realmente me resulta difícil y queriendo decirles esto hablar de cualquiera otra cosa hay después esta esta sensación o ante esta sensación también lo que se produce es un sentimiento de extenso agradecimiento este extenso agradecimiento a todos a la vida en primer lugar por haberme permitido ser arquitecto por haberme permitido disfrutar con mi trabajo vivir muchas ciudades como si no fuesen tan ajenas a lo que ha sido mi vida realmente ese agradecimiento lo extiendo en estos momentos a las instituciones que me han empujado a hacer esta exposición que creía y que seguramente debía hacerla como también debía hacerla forzosamente en Madrid después de haber viajado estos dos o tres años eso por Coruña Lisboa México Hong Kong era obligado en Madrid ahora eso se dispersa y a mí me gustaría que esta extrañeza de que les he hablado también desapareciese y volviese a ser ese arquitecto que algunos de la mesa piensan que todavía no ha terminado su carrera así que nada más muchísimas gracias gracias a todos gracias ahora que Gracias.